El presidente valenciano Francisco Camps y el portavoz socialista Ángel Luna han protagonizado el último debate de la legislatura sobre el estado de la comunidad. Camps ha anunciado un decálogo de compromisos para crear empleo, además de acusar a Zapatero de inacción y de obstaculizar sus proyectos. En su réplica, el portavoz socialista ha asegurado que el pueblo valenciano le paga por defender sus intereses y que no teme a Camps ni a sus secuaces. Su política, ha dicho, es la de desenmascarar la corrupción y ha lanzado una piedra al hemiciclo para simbolizar que está libre de ese pecado. El otro día le preguntaban a Joaquín Ripoll por el caso de una y decía que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si el pecado al que se refería el señor Ripoll es el pecado de la corrupción, ahí está la primera piedra, le vendrán más. Tras expresar su sorpresa por este gesto, Camps ha lamentado que se sustituya el uso de la palabra por un arma arrojadiza. Es la primera vez en este Parlamento que alguien arroja un arma arrojadiza en la sacrosanta Cámara de la Palabra Valenciana. La presidenta de la Cámara ha lamentado lo ocurrido y ha ordenado suspender la sesión. ¡Gracias por ver el video!